Tú, en dulces mi canción, le das un buen sabor a cada situación. Siempre tú. ¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol. Tú sazonas mi interior. Siempre, siempre rite el corazón, tan solo con una mirada. Son tus besos, es tu voz. ¿Quién tiene nada? Nuestra amor sabe el chocolate. Un corazón de bombón que late. Nuestra amor sabe el chocolate. Oh, 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 oh. Tú, tú me inspiras hoy. Receta de pasión. Amor sin condición. Siempre se derrite el corazón, tan solo con una mirada. Son tus besos, es tu voz. ¿Quién tiene nada imaginada? Nuestra amor sabe el chocolate. Un corazón de bombón que late. Nuestra amor sabe el chocolate. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Una probada y no más. Verás que te hace volar. El cielo en tu parada. Así me quiero quedar contigo. Nuestra amor sabe el chocolate. Un corazón de bombón que late. Nuestra amor sabe el chocolate. Oh, 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 oh. T Un corazón y no más una... Gracias por ver el video.